Fantastic Show presenta Kim Kardashian se olvidó de la situación Se libra una gran fiesta A pesar de que las semanas pasadas las hermanas Kardashian se vieron envueltas en la polémica debido al último episodio de su radio de show familiar Keeping Up With The Kardashian saliera a ser a luz frente a la discusión que tuvieron Kim y Horny la que incluso terminó en golpes parece que las cosas entre ellas se han quedado en buenos términos y es que la familia entera se ha convertido en un lugar para enviar los mejores deseos a Kourtney que en este pasado 18 de abril cumplió 41 años a través de las redes sociales Kim, Kloé, Kendall y Kylie así también como la matreca del famoso clan Kardashian Jenner, Kris Jenner ha convertido sus mejores deseos para Kourtney en donde han expresado su cariño por la socialité sin duda alguna el mensaje más esperado era el de Kim Kardashian luego de la controversia que genera tras la transmisión del último capítulo en la que sucedió su violenta discusión con transferencias fotografías en la escapa S en ambas hermanas de lo más cariñosas en distintas etapas de su vida Kim escribió lo siguiente feliz cumpleaños Kourtney Kardashian tuve que encontrar algunas memorias para celebrarlo hoy recuerda sus momentos tan vividamente amo tu fuerte voluntad haz lo que sea para que te haga feliz a tu alma el amor que tienes por tus hijos y por ser la mejor hermana mayor no podría estar más agradecida por nuestros recuerdos juntas te quiero mucho y no puedo esperar hasta que todo termine para que podamos celebrar juntas escribió pero si dejan en claro que la situación entre ellas anda bastante bien y que la polémica ya ha pasado por su lado Kourtney Kardashian compartió un emotivo mensaje en el que expresó su gran cariño por la mayor de sus hermanas destacando la hermosa conexión que tienen así feliz cumpleaños mi hermosa Kourtney Kardashian en cualquier vida hubiera encontrado una manera de tenerte mi vida para siempre no puedo imaginar mi vida sin ti ni siquiera puedo imaginarlo compartió así y agregó lo siguiente tenemos un vínculo increíblemente extraño que pase lo que pase nunca se va a romper si ella es atrapada conmigo eres mi mejor amiga uno de los pocos que más puedo contar en la vida gracias a Dios fui bendecida con los hermanos más increíbles con los que he podido soñar y hoy todos los días rezo para que tu alma esté cubierta de amor y desde tu núcleo rezo para que seas feliz te mereces solo cosas mágicas en todas las vidas anteriores y en todas las vidas posteriores te amaré te amo hace compartido la menor de las hermanas Kardashian aunque claro siempre hay controversia con todo lo que pasa en el clan Kardashian yener sea positivo o negativo en la sección de comentarios de dichas publicaciones hay personas que dicen que se han olvidado de la situación actual que se vive en el mundo y simplemente para celebrar una fiesta grande pero dime tú que opinas acerca de esto déjame saber tu opinión en la caja de comentarios yo soy Karto y nos vemos hasta el siguiente video adiós Chau 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 Gracias por ver el video.